El Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, reveló que la Procuraduría de Justicia del Estado investigaba desde 2013 una denuncia por peculado contra el exsecretario de Finanzas de los últimos dos gobiernos de Michoacán. Desde febrero de 2013 esta se había ido integrando, faltaban unas diligencias, la Procuraduría actual integró las diligencias que faltaban, se tuvo información que se encontraba en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde finalmente fue detenido. Confirmó que cerca de la medianoche del martes, Humberto Suárez fue internado en un hospital donde quedó a disposición del juez que libró la orden de aprehensión en su contra. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La situación legal del fundador de Autodefensa, Cipólito Mora, está en manos del juez y el Gabinete de Seguridad de Michoacán será respetuoso de la resolución que emita, dijo Alfredo Castillo, Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. Vamos a ser muy respetuosos de la determinación que tome el Poder Judicial. En ese sentido, el Ministerio Público considera que hay elementos suficientes para sujetar a proceso y en ese sentido vamos a esperar la resolución que tiene que ser más tarde a las 8 de la noche el día de hoy. Dijo que las acusaciones que enfrenta Hipólito Mora no afectan la estrategia de trabajo conjunto que se tiene con el Consejo de Autodefensas de Michoacán. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La reforma energética significa un enorme riesgo para la preservación de los recursos petroleros, porque las empresas privadas pueden caer en excesos y depredar este potencial y ocasionar que las reservas se agoten prematuramente, afirmó Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano. No vemos lógico que el Estado mexicano quiera desprenderse de un activo que le está dando la tercera parte de los recursos de los que dispone. Es indispensable, sobre esto no se ha dicho todavía nada en detalle, modificar el régimen fiscal al que se tiene sometido a petróleos mexicanos. Así lo señaló durante la conferencia Observaciones a la Reforma Energética, que impartió esta tarde en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, donde enfatizó que se tiene que modernizar el régimen fiscal dentro de petróleos mexicanos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. En las huertas productoras de limón en el municipio de Apatzingán y Buenavista, el precio del fruto se mantiene en 23 pesos el kilogramo, a diferencia de otras partes del país, donde se cotiza a más del doble, aseguró Pedro Luis Benítez Vélez, delegado de la Zagarpa en Michoacán. Bueno, los productores del limón del sur de Michoacán, particularmente de la zona de Apatzingán y de los municipios de Buenavista, lo tienen a 23 pesos el kilo. No es un precio a la alta si lo comparamos con que en los mercados de la Ciudad de México está a más de 40 pesos el kilo. Ellos no lo han movido de 23 pesos. Michoacán cuenta con 43 mil hectáreas de limón, donde se produce 13 mil toneladas por hectárea, lo que coloca al Estado en segundo lugar nacional en producción del cítrico. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Como resultado del operativo de revisión del precio del limón, en lo que va del mes de marzo, la delegación de la Profeco en Michoacán ha sancionado a 23 establecimientos, informó Ildefonso Mares Chapa, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor. Iniciamos nuestro operativo de verificación en el producto del limón a partir de este mes de marzo, donde empezamos a notar que el precio del limón se estaba incrementando. De inmediato llevamos a cabo los operativos de verificación a los establecimientos que lo están expendiendo, que se concentran en mercados públicos, en centrales de abastos. Indico que se ha detectado que los precios más accesibles del limón se encuentran en mercados públicos y centrales de abastos, donde se encuentra de 18 a 35 pesos el kilo. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Más de 70 mil alumnos de educación media superior y superior se quedaron sin clases este miércoles en Michoacán, ante el paro de labores convocado por el Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior, FESEMS. El paro de labores de brazos caídos afectó las actividades en los planteles de la Universidad Tecnológica de Morelia, Colegio de Bachilleres, CETIS, Telebachillerato, entre otros. En tanto que el CONALEP tomó las oficinas de la dirección sin afectar clases, por lo que las actividades académicas continúan y el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de Zahí Nicolás de Hidalgo solo colocó algunas pancartas en apoyo a la actividad del Frente. La diputada local Cristina Portillo Ayala dijo que tras su detención, Humberto Suárez, exsecretario de Finanzas de la Administración de Lázaro Cárdenas Batel y Lionel Godoy Rangel, tiene todo el derecho de defenderse ante los tribunales correspondientes. Humberto Suárez o el que sea, tiene el derecho legítimo de defenderse ante los tribunales competentes. Es una demanda que el PRD estuvimos insistiendo en que se deje la especulación y se proceda vía legal. La legisladora del Sol Azteca lamentó fuera el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes quien diera la información y no Fausto Vallejo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Catalina Rosas Monge, exsecretaria de Urbanismo y Medio Ambiente durante el gobierno perredista de Lionel Godoy Rangel, aseguró que ella se encuentra tranquila y que el amparo que tramitó en 2012 no tiene relación con las órdenes de aprehensión que anunció el comisionado Alfredo Castillo. Sí, pero es un amparo absolutamente distinto. Era el Consejo Ciudadano que se instituyó de manera inconstitucional. El amparo era para demostrar o amparar ante la inconstitucionalidad de esa constitución de ese consejo, no a ninguna otra cosa. Por eso andamos tranquilamente. Rosas Monge dijo no tener elementos para saber si se está realizando las acciones debidas contra el exsecretario de Finanzas, Humberto Suárez López. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Ambulante Gira de Documentales 2014 llega a Michoacán. Este jueves, con la función estelar de La Necesidad Especial, opera prima del italiano Carlos Sorati a exhibirse en Cinépolis Centro en punto de las 20 horas. Pues tenemos una programación muy interesante que se articula alrededor de la noción de tiempo. Es una noción muy importante para entender el cine y entonces escogimos documentales que de alguna u otra manera nos ayudan a visibilizar la noción del tiempo o a pensar el tiempo. Antonio Sirión, parte del equipo de programación de Ambulante, dijo estarán hasta el 27 de marzo, es decir, una semana en donde el público no debe perderse la oportunidad de disfrutar la muestra. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.